Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. One, lost. Seconds over. One, lost. One, lost. Two, lost. Two, lost. Two. 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 6, 2, 4, 2. Service over. 3, 4, 4. 4, all. Play on. Service over. 5, 4. 6, 3, 4. 6, 4. 7, 4. 4, 2. Limits in here. As you can maintain this room, ¡Suscríbete! 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 service over and seven service over and all service over service over nine eight ten eight service over nine ten ten on eleven ten interval on Gracias. 1, 20 seconds. Code 1, 20 seconds. 11, 10. Place. 12, 10. Service over. 11, 12. 6, 12. 12, 12. 3, 12. 13, 11. 4, 12. 5, 12. 6, 12. 4, 12. 5, 12. 14-11 15-11 15-11 Service over 12-15 Service over 16-12 Service over 13-16 Out Service over 17-13 14-17 Service over 14-17 15-17 16-17 Service over 18-16 17-18 17-18 17-18 18-18 17-18 19-18 19-18 19-18 20-18 19-18 20-18 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 Gracias. Quote 1, 20 segundos. Quote 1, 20 segundos. Quote 1, 20 segundos. Second game, low ball, play. Service over, 1-0. Service over, 1-0. Service over, 2-1. Service over, 2-1. Service over, 2-3. Service over, 2-3. Service over, 2-1. Service over, 2-3. 3 es over. 4-2. Segue, es over. 3, 4. Segue, es over. 5, 3. Segue, es over. 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 David, it's over. It's on. If you want to talk to him, please send to him, you don't have to come in here, okay? Thank you. And Zoom, you'll be late again. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. One, two. Here we go. service over 7-9 call service over 10-7 service over 8-7 service over 11-8 service over Gracias. 11A, 3, 4, 12A. 11A, 3, 4, 13A. Service over. 9, 13A. Service over. 14, 9A. 15, 9A. 15, 9A. 15, 9A. 15, 10A. 15, 10A. 15, 10A. 15, 10A. 15, 10A. 15, 10A. 16, 10A. 15, 10A. 15, 10A. 15, 11A. 16, 11. 13, over. 12, 16. 13, over. 17, in trouble. service over 13-17 service over 18-13 service over 14-13 service over 19-14 service over 21-17 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 Max Formal-Andes Iscarp Asmussen, Lennart Srebret, 21-18, 21-14. Christ, good to see you again and opening my own paper. Sí, pero tú eres bastante controlador. Sí, realmente no jugamos tan bien en nuestro primer match, y no hemos jugado desde el final de mayo, así que hemos jugado. Así que hemos jugado un descanso, donde hemos jugado un descanso, y tuvimos un pequeño descanso, pero hemos recuperado y hemos jugado muy bien. Es como lo que dijiste, te tomas un descanso y regresamos. ¿Vale? ¿Vale? Muy motivado. Sí, sí. No estoy 100% pero estoy cerca. En cuanto. En cuanto a la otra vez, la siguiente más más que la otra cosa, creo que sería el otro jugador. ¿Es algo que te diré? ¿Vale? Sí, no, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, eso guys, no, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.